Oh, 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 oh. Llegaron aquí misioneras de vida, con la fe de Cristo y amor de María. Llegaron aquí enseñando el camino, pa' recordarnos que el cielo es el destino. Llegaron aquí, se cumplió la misión, del carisma de un bosco iba a inflorección. Ahora están aquí las alesianas, que nos abrazan y dicen que todo va a estar bien. Que todo va a estar bien Hoy miramos a la vestida El fruto de una semilla fecunda Salesianas de ayer y hoy generadoras de vida Hijas de María Auxiliadora Sembrando paz y alegría Gritaremos gozos al cielo Gracias por sus vidas Hoy entregamos un mensaje de gratitud Con la ternura que sale de corazón Por tanto entrega y siempre la dedicación Son 120 años de una misión Llegaron aquí misioneras de vida Con la fe en Cristo y el amor de María Llegaron aquí enseñando el camino Para recordarnos que el cielo es el destino Llegaron aquí se cumplió la misión El carimado en Bosco iba y floreció Ahora están aquí las salesianas Que nos abrazan y dicen Damos gracias Señor por esta bendición Que no hay nada imposible para ti porque eres Dios Damos gracias Señor por escuchar esta voz Hay gritos jubilosos que nace del corazón La razón, la religión y el amor Que nos animan siempre a cada hora Que nos abraza y nos acompaña Hoy somos felices porque Llegaron aquí misioneras de vida Con la fe en Cristo y amor de María Llegaron aquí enseñando el camino Para recordarnos que el cielo es el destino Llegaron aquí se cumplió la misión El carisma en Bosco iba y floreció Ahora están aquí las salesianas Que nos abrazan y dicen Llegaron aquí misioneras de vida Con la fe en Cristo y amor de María Llegaron aquí enseñando el camino Para recordarnos que el cielo es el destino Llegaron aquí se cumplió la misión El carisma en Bosco iba y floreció Ahora están aquí las salesianas Que nos abrazan y dicen Que todo va a estar bien 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 Hoy estamos celebrando 120 años de historia Compartiendo la alegría de sentirnos salesianas Salesianas Hoy estamos celebrando 120 años de historia Compartiendo la alegría de sentirnos salesianas Desde el pueblo de Mornés Una joven soñadora envió a sus hermanas A tierras americanas Llegaron aquí misioneras de vida Con la fe en Cristo y amor de María Llegaron aquí enseñando el camino Para recordarnos que el cielo es el destino Llegaron aquí se cumplió la misión El carisma en Bosco iba y floreció Ahora están aquí las salesianas Que nos abrazan y dicen Que todo va a estar bien Que todo va a estar bien Hoy miramos agradecida El fruto de una semilla fecunda Salesianas de ayer y hoy generadoras de vida Hijas de María Auxiliadora Sembrando paz y alegría Gritaremos gozos al cielo Gracias por sus vidas Hoy entregamos un mensaje de gratitud Con la ternura Con la ternura que sale del corazón Por tanto entrega y siempre la dedicación Son 120 años de una misión Llegaron aquí misioneras de vida Con la fe en Cristo y amor de María Llegaron aquí enseñando el camino Para recordarnos que el cielo es el destino Llegaron aquí se cumplió la misión El carisma en Bosco iba y floreció Ahora están aquí las salesianas Que nos abrazan y dicen Damos gracias Señor por esta bendición Que no hay nada imposible para ti porque eres Dios Damos gracias Señor por escuchar esta voz El grito jubiloso que nace del corazón La razón, la religión y el amor Que nos anima siempre a cada hora Que nos abraza y nos acompaña Hoy somos felices porque Llegaron aquí misioneras de vida Con la fe en Cristo y amor de María Llegaron aquí enseñando el camino Para recordarnos que el cielo es el destino Llegaron aquí se cumplió la misión El carisma en Bosco iba y floreció Ahora están aquí las salesianas Que nos abrazan y dicen Llegaron aquí misioneras de vida Con la fe en Cristo y amor de María Con la fe en Cristo y amor de María Llegaron aquí enseñando el camino Para recordarnos que el cielo es el destino Llegaron aquí se cumplió la misión El carisma en Bosco iba y floreció Ahora están aquí las salesianas Que nos abrazan y dicen Hoy estamos celebrando 120 años de historia Compartiendo la alegría de sentirnos salesianas Hoy estamos celebrando 120 años de historia Compartiendo la alegría de sentirnos salesianas Desde el pueblo de Mornés Una joven soñadora envió a sus hermanas A tierras americanas Llegaron aquí misioneras de vida Llegaron aquí misioneras de vida Con la fe en Cristo y amor de María Llegaron aquí enseñando el camino Para recordarnos que el cielo es el destino Llegaron aquí se cumplió la misión El carisma en Bosco iba y floreció Ahora están aquí las salesianas Que nos abrazan y dicen Que todo va a estar bien Que todo va a estar bien Hoy miramos agradecida El fruto de una semilla fecunda Salesianas de ayer y hoy generadoras de vida Hijas de María Auxiliadora Sembrando paz y alegría Gritaremos gozos al cielo Gracias por sus vidas Hoy entregamos un mensaje de gratitud Con la ternura que sale de corazón Por tanto entrega y siempre la dedicación Son 120 años de una misión Llegaron aquí misioneras de vida Con la fe en Cristo y amor de María Llegaron aquí enseñando el camino Para recordarnos que el cielo es el destino Llegaron aquí se cumplió la misión El carisma en Bosco iba y floreció Ahora están aquí las salesianas Que nos abrazan y dicen Damos gracias Señor por esta bendición Que no hay nada imposible para ti porque eres Dios Damos gracias Señor por escuchar esta voz E grito jubiloso que nace del corazón La razón, la religión y el amor Que nos anima siempre a cada hora Que nos abraza y nos acompaña Hoy somos felices porque Llegaron aquí misioneras de vida Con la fe en Cristo y amor de María Llegaron aquí enseñando el camino Para recordarnos que el cielo es el destino Llegaron aquí se cumplió la misión El carisma en Bosco iba y floreció Ahora están aquí las salesianas Que nos abrazan y dicen Llegaron aquí misioneras de vida Con la fe en Cristo y amor de María Llegaron aquí enseñando el camino Para recordarnos que el cielo es el destino Llegaron aquí se cumplió la misión El carisma en Bosco iba y floreció Ahora están aquí las salesianas Que nos abrazan y dicen Que todo va a estar bien Que todo va a estar bien Hoy estamos celebrando 120 años de historia Compartiendo la alegría de sentirnos salesianas Salesianas Hoy estamos celebrando 120 años de historia Compartiendo la alegría de sentirnos salesianas Desde el pueblo de Mornés Una joven soñadora envió a sus hermanas a tierras americanas Llegaron aquí misioneras de vida Con la fe de Cristo y amor de María Llegaron aquí enseñando el camino Pa' recordarnos que el cielo es el destino Llegaron aquí se cumplió la misión El carisma de Don Bosco iba a inflorección Ahora están aquí las salesianas Que nos abrazan y dicen que todo va a estar bien Que todo va a estar bien Hoy miramos a agradecidas el fruto de una semilla fecunda Salesianas de ayer y hoy generadoras de vida Hijas de María Auxiliadora Sembrando paz y alegría Gritaremos gozos al cielo Gracias por sus vidas Hoy entregamos un mensaje de gratitud Con la ternura que sale del corazón Por tanto entrega y siempre la dedicación Son 120 años de una misión Llegaron aquí misioneras de vida Con la fe en Cristo y amor de María Llegaron aquí enseñando el camino Pa' recordarnos que el cielo es el destino Llegaron aquí se cumplió la misión El carisma de Don Bosco iba a inflorección Ahora están aquí las salesianas Que nos abrazan y dicen Damos gracias Señor por esta bendición Que no hay nada imposible para ti porque eres Dios Damos gracias Señor por escuchar esta voz Eirito jubiloso que nace del corazón La razón, la religión y el amor Que nos animan siempre a cada hora Que nos abraza y nos acompaña Hoy somos felices porque Llegaron aquí misioneras de vida Con la fe en Cristo y amor de María Llegaron aquí enseñando el camino Pa' recordarnos que el cielo es el destino Llegaron aquí se cumplió la misión El carisma de Don Bosco iba a inflorección Ahora están aquí las salesianas Que nos abrazan y dicen que todo va a estar bien Hoy estamos celebrando 120 años de historia Compartiendo la alegría de sentirnos salesianas Hoy estamos celebrando 120 años de historia Compartiendo la alegría de sentirnos salesianas Desde el pueblo de Mornés Una joven soñadora envió a sus hermanas A tierras americanas Llegaron aquí misioneras de vida Con la fe en Cristo y amor de María Llegaron aquí enseñando el camino Pa' recordarnos que el cielo es el destino Llegaron aquí se cumplió la misión El carisma de Don Bosco iba a inflorección Ahora están aquí las salesianas Que nos abrazan y dicen que todo va a estar bien Que todo va a estar bien Hoy miramos agradecida el fruto de una semilla fecunda Salesianas de ayer y hoy generadoras de vida Hijas de María auxiliadoras Sembrando paz y alegría Gritaremos gozos al cielo Gracias por sus vidas Hoy entregamos un mensaje de gratitud Con la ternura que sale del corazón Por tanto entrega y siempre la dedicación Son 120 años de una misión Llegaron aquí misioneras de vida Con la fe en Cristo y amor de María Llegaron aquí enseñando el camino Pa' recordarnos que el cielo es el destino Llegaron aquí se cumplió la misión El carisma de Don Bosco iba a inflorección Ahora están aquí las salesianas Que nos abrazan y dicen Damos gracias Señor por esta bendición Que no hay nada imposible para ti porque eres Dios Damos gracias Señor por escuchar esta voz El grito jubiloso que nace del corazón La razón, la religión y el amor Que nos anima siempre a cada hora Que nos abraza y nos acompaña Hoy somos felices porque Llegaron aquí misioneras de vida Con la fe en Cristo y amor de María Llegaron aquí enseñando el camino Pa' recordarnos que el cielo es el destino Llegaron aquí se cumplió la misión El carisma de Don Bosco iba a inflorección Ahora están aquí las salesianas Que nos abrazan y dicen Llegaron aquí misioneras de vida Con la fe en Cristo y amor de María Llegaron aquí enseñando el camino Pa' recordarnos que el cielo es el destino Llegaron aquí se cumplió la misión El carisma de Don Bosco iba a inflorección Ahora están aquí las salesianas Que nos abrazan y dicen Que todo va a estar bien 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 Hoy estamos celebrando 120 años de historia, compartiendo la alegría, de sentirnos salesianas. Salesianas. Hoy estamos celebrando 120 años de historia, compartiendo la alegría, de sentirnos salesianas, desde el pueblo de Mornés, una joven soñadora, envió a sus hermanas, a tierras americanas. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Llegaron aquí misioneras de vida, con la fe de Cristo y amor de María. Llegaron aquí enseñando el camino, para recordarnos que el cielo es el destino. Llegaron aquí, se cumplió la misión, el carisma Don Bosco iba y floreció. Ahora están aquí las salesianas, que nos abrazan y dicen que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Hoy miramos agradecida, el fruto de una semilla fecunda. Salesianas de ayer y hoy generadoras de vida. Hijas de María auxiliadora, sembrando paz y alegría. Gritaremos gozosos al cielo, gracias por sus vidas. Hoy entregamos un mensaje de gratitud, con la ternura que sale del corazón. Por tanto entrega y siempre la dedicación, son 120 años y una misión. Llegaron aquí misioneras de vida, con la fe de Cristo y amor de María. Llegaron aquí enseñando el camino, para recordarnos que el cielo es el destino. Llegaron aquí, se cumplió la misión, el carisma Don Bosco iba y floreció. Ahora están aquí las salesianas, que nos abrazan y dicen. Damos gracias Señor por esta bendición, que no hay nada imposible para ti porque eres Dios. Damos gracias Señor por escuchar esta voz, el grito jubiloso que nace del corazón. La razón, la religión y el amor, que nos anima siempre a cada hora. Que nos abraza y nos acompaña, hoy somos felices porque... Llegaron aquí misioneras de vida, con la fe de Cristo y amor de María. Llegaron aquí enseñando el camino, para recordarnos que el cielo es el destino. Llegaron aquí, se cumplió la misión, el carisma Don Bosco iba y floreció. Ahora están aquí las salesianas, que nos abrazan y dicen. Llegaron aquí misioneras de vida, con la fe en Cristo y amor de María. Llegaron aquí enseñando el camino, para recordarnos que el cielo es el destino. Llegaron aquí, se cumplió la misión, el carisma Don Bosco iba y floreció. Ahora están aquí las salesianas, que nos abrazan y dicen que todo va a estar bien. Hoy estamos celebrando 120 años de historia, compartiendo la alegría. De sentirnos salesianas. De sentirnos salesianas. Hoy estamos celebrando 120 años de historia, compartiendo la alegría. de sentirnos salesianas. Desde el pueblo de Mornés, una joven soñadora, envió a sus hermanas, a tierras americanas. Llegaron aquí misioneras de vida, con la fe en Cristo y amor de María. Llegaron aquí enseñando el camino, para recordarnos que el cielo es el destino. Llegaron aquí, se cumplió la misión, el carisma Don Bosco iba y floreció. Ahora están aquí las salesianas, que nos abrazan y dicen que todo va a estar bien. Que todo va a estar bien. Hoy miramos agradecidas, el fruto de una semilla fecunda. Salesianas de ayer y hoy generadoras de vida. Hijas de María Auxiliadora, sembrando paz y alegría. Gritaremos gozos al cielo, gracias por sus vidas. Hoy entregamos un mensaje de gratitud, con la ternura que sale del corazón. Por tanto entrega y siempre la dedicación, son 120 años de una misión. Llegaron aquí misioneras de vida, con la fe en Cristo y amor de María. Llegaron aquí enseñando el camino, para recordarnos que el cielo es el destino. Llegaron aquí, se cumplió la misión, el carisma Don Bosco iba y floreció. Ahora están aquí las salesianas, que nos abrazan y dicen. Damos gracias Señor por esta bendición, que no hay nada imposible para ti porque eres Dios. Damos gracias Señor por escuchar esta voz, el grito jubiloso que nace del corazón. La razón, la religión y el amor, que nos anima siempre a cada hora. Que nos abraza y nos acompaña, hoy somos felices porque... Llegaron aquí misioneras de vida, con la fe en Cristo y amor de María. Llegaron aquí enseñando el camino, para recordarnos que el cielo es el destino. Llegaron aquí, se cumplió la misión, el carisma Don Bosco iba y floreció. Ahora están aquí las salesianas, que nos abrazan y dicen. Llegaron aquí misioneras de vida, con la fe en Cristo y amor de María. Llegaron aquí enseñando el camino, para recordarnos que el cielo es el destino. Llegaron aquí, se cumplió la misión, el carisma Don Bosco iba y floreció. Ahora están aquí las salesianas, que nos abrazan y dicen que todo va a estar bien. Hoy estamos celebrando 120 años de historia Compartiendo la alegría De sentirnos salesianas Hoy estamos celebrando 120 años de historia Compartiendo la alegría De sentirnos salesianas Desde el pueblo de Morte Pero dice que no se sale Hola Muy buenas tardes con todos Programa de clausura Instituciones participantes Unidad educativa Laura Vicuña Cantón Playas Unidad educativa María Mazarelo Macas Unidad educativa María Mazarelo Guayaquil Unidad educativa Teresa Balcé Cuenca Unidad educativa María Auxiliadora Cuenca Unidad educativa María Mazarelo Cantón Zig Zig La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo Nelson Mandela Primero Himno nacional El Gracias por ver el video. 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 ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! Gracias por ver el video. 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 Nuestro gracias. Gracias por ver el video. 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 social, que el deporte nos haga más seres humanos, más buenos cristianos, mejores ciudadanos. Gracias. Si quieres ser bueno, practica tres cosas y todo saldrá bien, alegría, estudio y piedad. Si practicas este programa, podrás vivir felizmente y hacer mucho bien a tu alma. San Juan Bosco. Tercero, danza, intervención, unidad educativa salesiana, María Auxiliadora. Para quienes pedimos un fuerte aplauso. A ver, que se escuche. Unidad educativa salesiana, María Auxiliadora Cuenca. Gracias. 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 como Bosco decía, la educación es cuestión del corazón. Cuarto, intervención de la señorita Melina Urgiles, estudiante de la Unidad Educativa Fiscomisional María Mazzarello Zixi. Le recibimos con un caluroso aplauso. 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 Gracias por ver el video. A ver, vamos a escuchar las barras de cada una de las delegaciones. Unidad Educativa Laura Vicuña del Cantón Playas. Unidad Educativa María Auxiliadora Macas. Unidad Educativa María Mazarelo Guayaquil. Unidad Educativa Teresa Balsé Cuenca. Unidad Educativa María Auxiliadora Cuenca. Y la Unidad Educativa Anfitriona María Mazarelo Cixi. Cabe recalcar que en este momento son las mismas deportistas quienes nos van a deleitar con una hermosa danza. Les recibimos con un fuerte aplauso. Unidad Educativa María Auxiliadora Macacol. ¡Gracias! 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 Agradecemos su intervención y les damos, a ver que se escuchen los aplausos, a ver, más fuerte.